Después de más de casi 30 años en este campo, no sé si decir que entre las grandes satisfacciones está el aprender cosas nuevas, pero quizá también hacer las cosas bien. Personalmente creo que es un desafío coordinar esto. Este es el tercer gran proyecto en el que me embarco, junto con la base climática y con el instrumento NOMA, a bordo de ExoMás, en el que participamos activamente, y vuelve a afianzarme en la necesidad de la internacionalización. En astrofísica, la sorpresa está a la vuelta de la esquina. Lo que ha ocurrido siempre es que una misión espacial se diseña con unos objetivos, que son los huecos en el conocimiento que tenemos, problemas abiertos, pero cuando llega te encuentras cosas súper sorprendentes. Seguro que ExoMás va a ocurrir así. Y bueno, en APWAS, pues quizá también vamos a empezar a encontrar cosas que no estaban en la agenda. Estas son las satisfacciones que uno tiene. Trabajar en equipo, porque eso se aprende muchísimo. Un grado de internacionalización que esto creo que es muy valioso, incluso desde el punto de vista cultural. Creo que sería mucho mejor que hubiese más gente haciendo ciencia y colaborando sin fronteras que gente peleándose por fronteras. Que uno lleva aquí luchando por hacer ciencia y tiene muchos obstáculos, lo ideal sería que en el futuro la ciencia estuviese mejor vista en la sociedad.